La palabra desabasto es la falta de determinados productos en un establecimiento comercial o una población. Eso dice la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, como dijera el ilustre Paco Ignacio Taibo, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Dejemos de decir que no hay desabasto. Sí hay desabasto y estamos aquí para ayudar a resolverlo. En días pasados, en una conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el 20% del robo del combustible se daba en los ductos y el resto se daba dentro de las instalaciones de Pemex con pipas. Entonces, necesitamos algo así como 492 mil barriles diarios de gasolina para surtir el centro o todo el país. Si analizamos que cada pipa transporta 20 mil litros, requerimos 12 mil pipas. Y hay que tomar en cuenta que unas descargan y otras cargan. El riesgo de traer 12 mil pipas en las carreteras y en las ciudades es delicado. Por lo tanto, coincidimos en la urgencia de combatir el huachicol. Es más, en Tlaulilpan, Ixmiquilpan, Tepatepec, sabemos dónde lo venden. La gente te lo dice. Es fácil llegar con el que lo vende final. Obviamente hay que cachar al que se lo roba. Pero al menos en los pueblos todo mundo sabe dónde lo venden. Es una atrocidad espantosa lo güey que se ha hecho el gobierno pasado, antepasado, y los alcaldes y todo mundo. Ahí le doy la razón a Morena porque es inaceptable. Pero si no contratamos esas 12 mil pipas, no vamos a resolver el problema. Entonces, más nos vale que vayamos abriendo los ductos. Y se los dice una ingeniera que de esto sí le sabe, que le sabe a logística. Aquí el problema es que se quiso, por ejemplo, hacer campeón al Cruz Azul quitando a todos los equipos de fútbol. Así me canso, canso que gane el Cruz Azul el campeonato. O es como si queremos acabar con los borrachos cerrando todas las cantinas. Pues claro que sería una buena solución, pero no es lo ideal. Entonces, yo lo que propongo es que a la brevedad se abran los ductos y se cuide el golpe de ariete. Porque el riesgo que tienen es que se les fracture. Cuando tú vacías un ducto, el volverlo a llenar tiene su chiste. Entonces, aceptamos lo que nos comenta el PRI para sumar en el punto de acuerdo y creo que en ese sentido es un problemón. De verdad, compañeros de Morena, les queremos ayudar. Déjense ayudar. Gracias. Gracias, senadora Socha.